Tengo la piel cansada Con ramas secas a buscarte Después llego hasta ti Como la tarde Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor Cuando soy el día Y con mi cuerpo al aire voy Soy, soy la mañana de celestes solitarios Siempre que soy Y busco tus ojos claros Porque soy que me soy Y entonces te extraño Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena, pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor La pena, pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor Tengo Tengo La piel cansada de la tarde Sin tu amor Soy del día a la mañana Que muere con el ocaso Y me quedo solitario Tengo La piel cansada de la tarde Sin tu amor Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo Tengo la piel cansada de la tarde Sin tu amor Tengo La piel cansada de la tarde Sin tu amor Soy la mañana Soy la mañana De celeste solitario Música Otra más allá Voy a buscarte Después llego hasta aquí Como la tarde Amor, amor 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 Estoy buscando cariño Necesito como niño Toditito tu calor La pena La pena La pena La pena La pena La pena De tu boquita Ese amor Que en mi palpita Oye lo digo Contigo estoy Que en mi palpita 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 Gracias por ver el video.